Esa persona frecuencia. Somos. 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 Esta noche es a lo largo. A todo mi estar técnico, los tieblos llenamos ya. El pequeño bolosal de Pache de Charco. Estas técnico, los tieblos llenamos ya. Hijo de la noche. Bueno, buen amigo Carlitos, para Pache Dominguez, David Ruiz, Oliver. ¡Venga bendita Roque! ¡Venga! ¡Venga bendita Roque! ¡Venga bendita Roque! Has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta que Ya no te pintan los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María, desperdicia media vida Entre bares, hoteles y trasnocha ¡Marejitos! Y no sabes ni siquiera ver quién es Ya estás listo Y ahora dices que a tu amigo solo eres Venga, rock and roll esta noche ¿Quién suena el mejor rock? ¿De dónde? En el pequeño colombiano de Valle de Chalco Orgullosamente de Valle de Chalco Cabalgos sobre sueños Innecesarios y rotos Prisionero e inuso De esta selva cotidiana Y como hoja seca Que paga en el viento Pueblo imaginario Sobre historias de concreto La vida en el mar De las cosas exactas Y clavado en momentos De semánticas gastadas Igual si fuera una nube Esculpina sobre el cielo Y jugo y satisfecho Mis huellas sobre el invierno Ya que yo No tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto Una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca Que han negado tus ojos Si no tengo tiempo Para atacar en un puerto Esta música de rock and roll esta noche Échale el rock and roll Que cantará con nuestra guitarra Que en la razón Cuando no esté yo Quien dará tu casa Olor y amor Leche, calor Quien te hará el amor Quien tallará La canción, la vibración Archivando la historia En un cajón Y como que harás A donde irás Cada vez me olvidarás Y mientras me mirarás En un reto Que te cantará Con esta guitarra Que en la razón Cuánto no esté yo Quien dará en tu casa Dolor y a tu lecho Y cada uno Que te hará el amor Son los temas de la comprasención esta noche Que llores a guitarrita Que llores a guitarrita Que bailen esas luces, Paqui En un reto Que llores a guitarrita Que llores a guitarrita Con esta guitarra Con esta guitarra Que en la razón Cuando no esté yo Quien dará tu casa Olor y amor Leche, calor Y te hará el amor Se va el tema Y te cantarás Con esta guitarra Y te hará sonar Y en la zona Cuando me esté Y te hará su casa Todo de amulet Y calor Y te hará el amor Se va El pequeño colosso El paje de chaco El pequeño colosso El paje de chaco Esa nos es la fricouche C'est un showmonte Surtido Maximo